El Gobierno del Estado, concretamente el Poder Ejecutivo, está muy preocupado por la Ley de Participación Ciudadana. Nosotros, y digo nosotros, abanderados por el ingeniero Jaime Rodríguez, gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, abanderamos todas las figuras que contiene esta ley. Es decir, nosotros en campaña planteamos el que estamos de acuerdo 100% con la revocación del mandato. Nosotros en campaña planteamos 100% que estamos de acuerdo con el plebiscito. Nosotros en campaña planteamos que estamos de acuerdo, y no solo eso, lo estamos llevando a cabo, como ustedes lo pueden observar, en el primer Consejo Ciudadano que define el presupuesto de una secretaría, que es el de Desarrollo Social. Lo vieron instalarse y en este momento está decidiendo cómo se gastan los recursos de la secretaría, en qué programas y cómo. Y ese consejo está compuesto por todas las áreas de la actividad social del Estado. ¿Qué sucedió con esto? Y quiero que de manera muy seria planteemos esto. Para nosotros, los señores diputados del PAN y del PRI, aprovechando el que las figuras que hoy estaban contenidas en la iniciativa que se encontraba en el Congreso, están mal planteadas, de acuerdo a la técnica jurídica constitucional, y se los dice un abogado, aprovechando eso, las sacaron adelante. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente ellos no quieren que estas figuras existan. Y nos las mandan maltrechas para que seamos nosotros el que podamos aprobarlas y que demos después el ridículo para aprobar esa serie de errores constitucionales, que son inconstitucionales, es decir, no están en la Constitución y anticonstitucionales. Y para explicarles así hacia todo mundo, nosotros no podemos reglamentar una institución que no existe en la Constitución. No existe en la Constitución Federal. Nosotros no podemos crear algo que esté en contra o que no esté en la Constitución Federal. La figura de la revocación, y esto se oye muy, llama mucho la atención, el concepto revocación. La realidad es que hoy tenemos una figura mucho más sencilla en la Constitución, que lo primero que hay que hacer para poder tratar de establecer esta, es retirar esa. Es el juicio político. Ustedes tienen el juicio político, ciudadanos, como arma para que, de manera más sencilla se dé esto. Pero más allá de lo que estoy diciendo, de figuras constitucionales que no existen, que me las mandas para que nosotros ratifiquemos algo que está mal hecho desde el origen, les quiero decir también y advertir que va el veto, y antes de que los señores diputados regresen a su periodo ordinario de sesiones el primero de febrero, va la iniciativa del Ejecutivo, de como debe de ser la Ley de Participación Ciudadana, con seriedad y no con chiflazones como andan haciendo todas las cosas ahí, pifias hechas a adrede. Para querer dejar ver al Ejecutivo como que está en contra, no, que quede esto bien claro, el Poder Ejecutivo apoya a todas estas figuras, el Gobernador del Estado apoya a todas estas figuras y apoyamos a todas las organizaciones no gubernamentales que han planteado todo esto. En breve, y con seriedad, como debe de ser, los señores diputados tendrán una iniciativa que va a permitir considerar todas las posiciones que la ciudadanía ha estado manejando a lo largo de los últimos años, y todos debemos ir en la presión alrededor de ellos, diputados que representan partidos políticos, para que sus intereses vayan más allá de sus propios partidos y dediquen todo el esfuerzo a la ciudadanía. Eso en cuanto a la de Participación Ciudadana. En cuanto a la del tabaco, también lleva su veto, contundente. No podemos violar un principio de progresividad que existe constitucionalmente. Si nosotros ya llegamos hasta ahí donde están las cámaras, en la protección de la salud, no nos vamos a regresar, porque es en contra de la Constitución, proteger menos la salud de lo que ya la protegimos. Es un principio que en cualquier controversia constitucional sería derrotado totalmente el Poder Legislativo con eso. Además de eso, además de eso, lo que se busca es homologar a la ley federal con esta de Nuevo León. No, nosotros fuimos más adelante que la ley federal. Nosotros con la ley que hoy tenemos vigente, estamos resguardando mejor los derechos humanos de la salud de los ciudadanos de Nuevo León. No vamos a permitir que esto suceda. Primero, la revocación no existe en la Constitución Federal y la jurisprudencia, que es otra de las fuentes del derecho, marca que debe de existir. Ya ha habido controversia alrededor de esto y existe jurisprudencia que la pueden consultar en la Suprema Corte de Justicia, en donde si no existe la figura en la Constitución Federal, pues no la puede reglamentar. Eso es gravísimo. Dos, la revocación del mandato viola el equilibrio de los poderes y lo viola por la condición en la que los señores diputados plantean esto. Es decir, la ciudadanía quita a los funcionarios municipales o estatales, pero ellos deciden quién llega después y eso no puede ser. Esto es un equilibrio de poderes. Tres, con esto los diputados están autojuzgando la revocación. Es decir, la ciudadanía dice que se va, pero ahora los diputados dicen quién llega. No se puede eso. Cuatro, lo que les decía hace un rato, no podemos dejar la figura de la revocación para el titular de la diputación. Lo quitas y se queda el suplente. No, es para los dos, se van los dos porque no sirven la fórmula. Cinco, se imponen mayores restricciones a la consulta popular. los porcentajes se aumentan de manera extraordinaria en la búsqueda de la decisión de la ciudadanía sobre lo que sucede alrededor del mandato de un funcionario. O sea, regresamos. Ya tiene un derecho la ciudadanía, igual que el de salud. Ya tienen un avance hasta allá y ahora me voy a darlo más para atrás porque necesitamos que sean menos los derechos del ciudadano. No, lo que queremos es que sean mayores de los derechos del ciudadano. El principio de validación de las firmas de la consulta popular viola el principio de certeza jurídica también. Y por otro lado obliga al ciudadano a ejercer sus derechos coartando los derechos de libertad, humanos derechos de libertad que tiene el ciudadano. Esto a reserva de cualquier cantidad de aberraciones técnicas, jurídicas, de formatos y de procedimientos. Son interminables. ¿Qué le puedo decir? Estaremos hablando alrededor de algunos 30 o 40 errores técnicos en la conformación de los procedimientos para llevar a cabo esto. Este es el de salud y este es el de participación ciudadana. Esta es la participación. Esta es la firma del secretario. Esta es la de salud y esta es la de participación ciudadana. Y esta es la propuesta de derecho humano. Y esta es la propuesta de la presidencia de los derechos humanos. ¿También lo entregan hoy en el secretario del serpiente? Sí, también. Nos va a entregar el linceado pro y hoy va caminando para allá si lo quieren acompañar. Ok. Que le vaya bien el linceado. Gracias.